¿El dragón porque pulmina con fuego a tus enemigos o por qué? Más que nada me pusieron el dragón, no sé si recuerdas aquella caricatura que salía en el 7 de Jake el dragón occidental y más que nada también porque en las peleas he demostrado que aparte de ser fajador quién sabe que un fajador no se puede volver boxeador y ahora todo lo contrario junto con la pegada y con el boxeo que traigo ha sido como el récord que llevo con los respaldos ¿El poder de puños evidentemente es una de tus principales armas? Se podría decir que sí, obviamente tienen puntos a favor los rivales hay rivales que aguantan mucho, hay rivales que aguantan menos, todos saludan mis rivales y a la gran preparación que tengo con mi equipo Manuel López, el señor Manuel que me han estado brindando la atención y pues ahora sí queda solamente el poder de mi parte ¿Y aquí en Mira Boxing cómo ves tu futuro? La verdad es que se abren muchas puertas en el extranjero y es una muy buena oportunidad para caer adelante y demostrar lo que tiene el trabajador de aquí de México Más que nada muchas empresas que no apoyan a los que van iniciando y esto es una buena oportunidad para todos nosotros que estamos empezando en esto Dragón, te agradezco mucho tus palabras para boxeo, no te hayan informe Muchas gracias mi Héctor, te cuento mucho Gracias Gracias Gracias